¿Qué? Que te voy a matar. Y me voy a asegurar que antes de que te mueras que lo último que vean tus lindos ojos es como dejar de retirarse. No, por favor. No. ¿Eres Zulema? Te presento a Fátima. ¿Soy tu hija? La hija de Zulema Zahín. Quería saber que hay un instinto más fuerte que te la marcaría. ¡Adejá! ¿Dónde vas? El de la supervivencia. Mi hija no quieras. Yo ya elegí. No quiero verte. No quiero verte. No quiero verte. No quiero verte. ¡Adejá! ¿No quiero verte? Arrodillate y suplícamelo. ¡Yumana! ¡Arrodillate! Suplícamelo, Zulema. Suplícamelo. ¿Qué mal es esto? ¿Quedes dejar mi hija? ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós!